Cantas y llenas tu alma de mí, de mí Sé que todo ha cambiado, que te vas sintiendo algo No permitas que se apague mi luz en ti Busco tu voz, por donde voy Y nuestros recuerdos en cada rincón Piensas en mí, ahora que ya Todo nos dijo, punto final Te guardaré, cada beso que no pudo ser Todo eso que debimos ser Fue algo espontáneo Un romance silenciado No me va a melodía La tentación de nuestras vidas Sé que todo ha cambiado ¿Qué te vas sintiendo algo? Puta mano Sigo creando escenarios Donde vuelvas a mis brazos No permitas que se apague No No, güey, no ¿Sí? No, no Pero